Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.637, el 25 de marzo del 2022, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana, la gran rica antioqueña llegó entregando 45 millones de empresas, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 6, 8, 3, 5. Repito, el número ganador es el 6835. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.